Estamos muy contentos de celebrar 25 años de la compañía, 25 años de labor ininterrumpida, de amor, pasión, a la danza, a la creación. Y bueno, dentro de esta celebración ha habido un sinfín de obras que hemos presentado, un sinfín de talleres, de alumnos, de gente que ha pasado por nuestras manos y que ahora, bueno, se ha generado un movimiento muy importante de danza en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, donde la compañía reside desde el 2007. Una de las obras que fue muy representativa para nosotros en el estado de Morelos fue Carmina Burana, o La fortuna del deseo de mi autoría. Esta obra se realiza en un momento en donde la ciudad de Cuernavaca y el estado de Morelos realmente estaban sufriendo una violencia que la gente no quería salir. Yo lo hice como un regalo a la gente del estado de Morelos y la creé desde un lugar de dolor porque también yo estaba viviendo una situación personal complicada y fue un grito de amor y de pasión y se hizo una versión de Carmina Burana, o La fortuna del deseo, de una visión femenina porque estos son cantos goleardos hechos por hombres, que eran unos monjes que realizaron los poemas, y la música de Karl Orth, que también es un hombre. Y yo decía, bueno, ¿cuál será mi visión femenina acerca de esta música y esta música tan poderosa como es Carmina Burana? Entonces, bueno, lo que más nos impactó es que tuvimos llenos totales en todas las funciones. La gente se sintió identificada con lo que estábamos creando, era una compañía que no llevaba mucho tiempo residiendo en Morelos y sin embargo esta obra nos abrió un camino increíble, a manos llenas nos recibieron los morelenses y creo que hizo un cambio, un parteaguas en la danza en Morelos. Te digo, los teatros llenos, la gente estaba encantada, se identificaba. Entonces era como un oasis dentro de esta violencia que se estaba viviendo en el estado de Morelos. Y bueno, así la compañía siguió con muchas otras obras. La que sigue no por orden cronológico, pero que también tiene importancia, fue Requiem de Mozart. En el Requiem de Mozart, que yo le puse también como subtítulo Anécdotas de la Nostalgia, es un ritual a todas las muertes que vivimos durante nuestra vida. No solamente la de los seres queridos, sino también de situaciones. En esta ocasión usé tres mesas que simbolizaban la mesa donde comen, la mesa donde nosotros ponemos a nuestros muertos, la mesa que de pronto se convertía en un confesionario, la mesa que se vuelve una cruz donde sacrificaron de pronto a nuestros grandes ídolos, a nuestros grandes símbolos en nuestra cultura. Entonces Requiem fue una obra que también además participó en el Festiva Cervantino, donde los bailarines desplegaban muchísimo movimiento y además justamente cuando estrenamos Requiem, muere nuestro escenógrafo querido, el maestro Eduardo López Lemus. Entonces le hacemos un homenaje también a él, donde aparecen sus dibujos en la pantalla y se van desintegrando de alguna manera. Requiem también se presentó en muchísimos conventos del estado de Morelos, porque eso era también una manera de atraer al público y de hacer que la gente se acercara a la danza contemporánea. Y era muy hermoso llegar a Jecapixtla, donde no sabía nada de danza, y la gente se sentaba. Ahí es cuando tú sientes que estás generando algo no importante solamente para ti, sino para el estado y para la gente. Entonces Requiem fue una obra representativa de Foramen, importante para nosotros como compañía. Viajamos con esta obra también a varios sitios. Entonces yo creo que esta obra también es algo muy representativo de la compañía. Después tuvimos Lidi, del maestro Marco Sánchez Rossi, que es la inmolación del yo. Lidi, eso es lo que significa. Esa obra fue estrenada en Bellas Artes y dentro de esta fisicalidad que caracteriza al trabajo de Marco Rossi y todo este mundo interior, también fue muy impactante para el público ver a los bailarines realmente arrebatarse en el escenario, de entregar todo como si fueran no solamente bailarines entrenados, sino también seres con una convicción física muy, muy fuerte. Marco Sánchez Rossi, que es director también de la compañía y coreógrafo, tiene una característica de llevar hacia un extremo, tanto a los bailarines como al espectador. Y en esta ocasión, que fue en el 2015, se estrena la inmolación del yo, Lidi, con la música que también fue hecha por el maestro Rusek y Galo González, que también participa, que siempre ha sido como un equipo donde Marco Sánchez Rossi trabaja mucho con ellos. Después se presentó Gesto Animal, que también es una obra del maestro Rossi, donde ya hace como una expansión hacia esta fisicalidad, donde dice que lo más natural en el ser humano era lo animal, que todos nuestros instintos nos llevan a veces a comportarnos como animales y que en este extremo de ser un animal es donde de pronto nos empezamos a convertir en seres humanos, cuando también hacemos hincapié en el valor que tenemos hacia la otra persona. En Gesto Animal se hace también en una parte, se hace una invitación a CEPRODAC, una coproducción, los bailarines intercambian ideas y formas de movimiento y desarrollan y conviven unos con otros. En 2017 se presenta la obra Ecosilenciosos, con música original de Fernando Martínez del Campo en la temporada del Palacio de Bellas Artes y esta obra habla sobre el péndulo y sobre el ir y venir, el dejar caer, el sostener, el vaivén del péndulo, que es una sociedad, por ejemplo, para mí, que va y viene y camina. Esta obra, bueno, ha sido también parte importante del repertorio de la compañía y bueno, ya para hacer como una conclusión, porque ha habido muchísimas obras que ha representado a la compañía, ha habido muchísimas pequeñas obras que también han sido parte de este gran mosaico de creaciones, también de otros coreógrafos que han participado con nosotros. Pero bueno, en la celebración de estos 25 años y que ahora se presentará en el Teatro Esperanza Iris, tenemos Kyo, del maestro Marcos Ariel Rossi, que habla sobre la verdad de la palabra, la fuerza de la palabra en la verdad corporal del intérprete, con música original de Galo González y el maestro Rusec, y una iluminación hecha por él mismo. Y bueno, también se celebra con otras dos obras mías, un pequeño solo, que es el homenaje a la tierra, con música original de Fernando Martínez del Campo, y la consagración de la primavera con música de Stravinsky, que cumple además 110 años de haberse estrenado. Con este programa nosotros concluimos una etapa muy importante de la compañía, que son los 25 años. La consagración de la primavera también es una obra que está basada e inspirada durante la pandemia, porque el encierro me llevó a buscar una manera de leer una partitura e interpretarla de distinta manera que se ha interpretado a mi manera. Es un estudio minucioso de la partitura, pero también un estudio personal de cómo estamos realmente relacionándonos con la naturaleza. Tenemos que hacer composta de toda esta barbaridad que hemos hecho con la naturaleza. Hola, mi nombre es Beatriz Madrid, codirectora junto con el maestro Marcos Arias Rossi de la compañía Forum M Danza, que invita a la acción. Nos estaremos presentando para celebrar los 25 años de la compañía con el programa La Celebración de los Opuestos en el Teatro Esperanza Iris a las 20.30 horas. Espero nos puedan acompañar a esta celebración de los opuestos. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.